ok el día de hoy les voy a presentar otro diseño para construcción de soccer bot utilizando la tecnología eb3 de lego y controlando este soccer bot por medio de un dispositivo móvil utilizando bluetooth en este caso ya lo tengo sincronizado es muy simple tiene una guarda protectora en su alrededor para protegerlo contra pues las colisiones tiene una rueda loca y dos motores con sus respectivas llantas le tengo agregado unos sensores uno de touch por si llega a tocar la pelota tengo aquí unos engranes para hacer una patada todavía no está terminado un sensor de color por un experimento de seguidor de líneas y pues vamos a probarlo hacia adelante hacia atrás de nuevo hacia adelante y lo vamos a hacer que gire hacia sólo está girando una rueda vamos a la otra hacia adelante hacia atrás sólo con unos pulsos tenemos aquí una aplicación donde podemos controlar la cantidad de energía o el voltaje que le va a llegar a los motores por si queremos que sea más lento o más rápido vamos a ponerle todo ya vieron es más rápido podemos bajar y controlarlo hasta un mínimo ahí lo tengo con muy poquito voy a acercarlo y éste avanzará muy lento ustedes pueden controlar aquí que tanto quieren para economizar nuestro soccer bot ya saben que un robotic life trata de dar ejemplos de diversas formas para poder crear su robot si jugador para que su equipo tenga el mejor diseño diseño y pueda tener las mejores capacidades en la competencia espero les haya gustado y nos vemos en el torneo próximamente chao chau 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 chau